El dios de los perros Suscríbete y deja su like Saludos amigos, bienvenidos a su canal El dios de los perros Y bueno, aquí Hace tiempo que no les hago un video de este tipo Un comunicado, no sé cómo llamarle esto Pero bueno, les voy a platicar un poco De por qué No pude entrevistar al señor Rodríguez Y ¿Por qué es tan importante Leyendas del American Pitbull Terrier? Bueno Vamos a empezar Por la parte de por qué es tan importante Todo se entrelaza Pero bueno Esto Este video también lo hago porque luego hay gente Que se espanta Se espanta por el contenido aquí en el canal Se espanta que Ay es que Es que están exhibiendo Es que Ay es que dicen nombres y la chingada Se ponen a Se ponen con su paranoia Y yo lo respeto la verdad Pero yo creo que también ustedes deben de respetar esa parte Del trabajo que estamos haciendo porque Es algo muy importante Es algo muy importante Quizá ustedes Ahorita que están bien metidos en el medio No lo ven No ven la importancia ¿Por qué? Porque yo también en algún punto de De mi vida pues Pensaba así como ustedes La verdad De hecho yo Hubo un tiempo que caí en una contradicción ¿No? Porque yo en algún momento Pues yo decía O yo veía Que había gente Que se ponía a discutir Con gente En grupos de whatsapp Del facebook La chingada Y ellos Pues querían cultivar a la gente ¿No? De lo que era un pitbull Entonces Yo también Cuando yo empecé así en el ambiente Yo también lo quise hacer ¿No? Pero pues hay gente que no entiende Ni a madrazos ¿No? Entonces dije No, esa madra es pura pérdida de tiempo Y yo les decía a mis conocidos Es que no pierdas el tiempo con esa gente Esa gente no entiende Es perder el tiempo La chingada Y O sea, yo decía No, esa madre O sea, eso no sirve O sea, es perder el tiempo Ponte a hacer algo productivo Etcétera, etcétera ¿No? Entonces Cuando te metes en el ambiente Pues de la PBT Tú sabes quiénes son Los pilares ¿No? Los perreros Fuertes Los kennels Los equipos Como les quieran llamar Fuertes Entonces Como les digo Todo se entrelaza Porque Ya les he platicado Que cuando yo empecé En esto de la PBT Pues no había mucha información O sea, siempre Siempre ha habido Gente que se dedica a cultivar Que busca Que la gente entienda Un poco de la historia Etcétera Pero también ha habido Mucha desinformación Y hay gente que también Desinforma Entonces Pues yo cuando empiezo En esto Pues ya empiezo A meterme Y todo el rollo Y empiezo a ver Quienes son los canijos ¿No? En este ambiente Empiezas a conocer De líneas Etcétera Y Pues hay un punto Donde Donde ya Ya me meto Más al ambiente Ya me empiezo A meter A competir O ver O que gente Compita Con mis perros O sea, perros Que yo saqué Etcétera Y Pues yo siempre Lo he pensado Así O lo hemos dicho Así ¿No? Con la gente Que me he juntado Lo hemos dicho O sea Uno le juega Al que sea No importa Si Si sea El más Canijo De todos ¿No? El mero Mero ¿No? O sea Llega un punto Donde pues Tú no los ves Como Como gente Que sabe mucho Tú los ves Así como Como a tu nivel ¿No? O sea Dices Ah, ese Ese canijo ¿No? No importa ¿No? No importa Quien sea ¿No? O cuantos años Lleve O toda su trayectoria ¿No? Y la verdad Se siente Bien chingón Se siente poca madre Cuando tú vas Y Y le ganas A una persona De estas ¿No? A un perrero Que lleva 20 30 años Y tú llevas Tres años ¿No? Por ejemplo Por decir No, se siente Poca madre La neta ¿Por qué dices? Oye, pues Mis perros Mi trabajo Mi esfuerzo Mi entrenamiento Fue y le ganó A fulanito Que es de los meros Meros ¿No? Entonces la neta Se siente poca madre ¿No? Obviamente Pues en eso También hay niveles ¿No? No es lo mismo Ganarle a fulanito A Menganito Que ganarle a una Arnoldo Cárdenas ¿No? Por decirlo así De una forma Entonces Bueno Cuando Yo conozco Al señor Rodríguez Pues fue en un rancho Ahí muy importante Y En esa ocasión Me toca ver Al Grand Champion Steve Perrazo Perrazo Si Digo Para haber ganado Ocho Y le ganó A los mejores Pero bueno Es otro tema Le gana A gente Pesada A los gringos Yo A mi me tocó Verlo contra los gringos Entonces Cuando ves A quien le gana Steve Dices No mames O sea Otro rollo ¿No? Porque le ganó A kennels Bien importantes ¿No? Que si tú dices Ah me toca Contra uno De esos kennels Puta ya sabes Que Le tienes que echar El triple de huevos Porque Pues son canijos Que están bien pesados ¿No? Entonces Cuando yo conozco Al señor Rodríguez Fue en ese evento O sea Yo ya sabía Quien era Rodríguez Pero no me había tocado Verlo Y pues yo lo vi Al señor Y bueno Ahí viene Ahí viene Donde Yo la riego Porque Pues platicamos Con el señor Rodríguez Y Él iba Acompañado De De dos chavos Que en su momento Yo pienso Que eran Sus hijos Entonces Ya nos pusimos A platicar Todo eso Entonces Creo que Ahí ha habido Una gran confusión Porque muchas veces La gente Hemos pensado Que estos chavos Que son De su equipo Pues son Sus hijos Entonces Ahí viene Donde Donde yo la riego Porque Bueno Estamos platicando Y Les digo Que yo en ese momento Pues yo los veía Así como Ah el señor Rodríguez Está muy bien Perrerazo Pero no al punto De que Ah vamos a tomarnos Una foto Señor Gabriel No 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 O sea Nosotros teníamos Esa mentalidad No De No pues A mi no me importa Quien seas No Este Y pues Casi casi Tomarse una foto Con alguien Así Pues lo veíamos Como Como subirlo No A otro nivel A un pedestal No o sea Nosotros estábamos En esa soberbia Que Pues no Pues Ah Rodríguez No o sea Una persona De muchísima trayectoria Pero hasta ahí No Y pues ya nos pusimos A platicar No Del Steve De esto De aquello Y yo me quedé Con la idea De que estos chavos Eran sus hijos Entonces Eh Pues tiempo Más adelante Yo conozco A los chavos Bueno Conozco A unos de ellos Porque Unos son de México Y otros son de otros países De De la popular página Betada Por cierto Por Facebook De Perros Game Entonces yo los conozco Y la verdad Perros Game Es una página Es un blog Es un canal En Youtube Que Pues siempre Ha estado Informando Sobre la raza Entonces Eh Pues ya Eh Los conocí Todo Super Buen rollo No Eh Pero bueno Y Yo conocía Su blog Yo conocía Sus artículos Yo conocía Su canal Pero bueno Ya conocerlos Pues también Fue otra onda Porque la verdad Estuvo Estuvo padre Entonces Eh Cuando Cuando yo los conozco Pues ellos Y Y aquí aclaro Esto también Porque Alguna vez Me dicen Es que tú te cuelgas Del Del nombre De Perros Game No es que yo No es que yo me cuelgue Porque no es así ¿No? O sea Yo no soy Perros Game Pero yo he aportado Cosas a Perros Game Entonces Yo he aportado Artículos Todo esto Entonces En su momento Eh Platico yo con ellos Porque ellos Ellos ya Ya hacían Entrevistas ¿Sí? O sea Ahora sí que Lo que es Eh Perros Game Fue el canal Eh Pionero Fue el pilar Eh Pues para historia De la PBT ¿No? Y ya después vienen Eh Otras páginas Otros canales Que pues nada más Copiaron Lo que Lo que estaban Haciendo ellos Sí Y o sea Yo no estoy Diciéndola No No estoy hablando Mal de otros canales ¿No? Ni O sea Cada quien tiene su mérito Cada quien está poniendo Su granito de arena Pero el punto al que voy Es de que Pues Perros Game Eh Inicia como un blog Lo hacen este Después como Un canal Sobre relatos Sobre historia A mí lo que me gustaba Mucho de Perros Game Es que se enfoca En perros históricos ¿Sí? Es decir Mayday Barracuda Jeep Chinaman ¿Sí? Y lo que empezaron A hacer otros canales Es enfocarse en perros De la actualidad ¿Sí? Donde pues ya te decían Nombre y santo Y seña Lugar ¿Sí? Entonces eso a mí No me latió la verdad Eh Porque pues ya te ibas De la historia Te ibas a la actualidad ¿No? Ok Eh Bueno Eh En su momento Pues yo hablo Con estos chavos De Perros Game Me invitan a colaborar A su A su página A su equipo Todo esto Y Más o menos Eso fue como En el año 2018 2019 Más o menos Si no me equivoco Entonces Pues yo digo Va a cámara ¿No? Pues yo Yo voy a los eventos Porque pues ellos Eh No voy a dar muchos datos De ellos Pero ellos Ellos son de provincia ¿Sí? Entonces Eh Pues luego Les es difícil Pues ir Ir a los eventos Entonces Pues yo les digo Pues cámara Pues yo lo que les puedo apoyar Pues yo voy a los eventos Y Conozco a gente Así, así Y entonces Se nos mete la idea Más o menos En ese entonces De Eh Pues yo les Yo les planteé ¿Saben qué? Eh Vamos a Espérame que Voy a mover aquí la cámara Porque Traigo aquí el perro Y vamos a ir a caminar Pero bueno Este Vamos aquí en el En el cerro Este Entonces Eh Se nos mete esa idea De De entrevistar Pues a A la mera crema Y nata ¿No? Pues quién Pues Rodríguez No, o sea A mí discúlpenme Eh Todos los Los grandes Pilares Perreros Pero bueno Para mí Mi gusto Personal Mi opinión Vente Míralo cabrón Ándale Es que El señor Rodríguez Fue Es Y será el mejor De México Y de la historia Si No es que yo sea Alamea No Nada de eso Pero Pues nada más Lo que es ¿No? Entonces Este Ven acá Pues bueno Entonces yo le digo ¿Saben qué? Voy a Tratar De conseguirles Entrevista Con el señor Rodríguez Y Pues ya Empiezo a ver la forma De contactar a Rodríguez Y Un amigo Que es del centro Del país Me dice Oye Pues yo conozco A Rodríguez Vive aquí cerca Y le digo Va Le digo Pues a ver Cuando vamos Y la neta O sea No es que yo Que mea a mi amigo ¿Va? Porque No Pero pues el vato Me traía Puras promesas Puras promesas Me decía No que sí Que vamos Le digo Vamos Vamos con Rodríguez Yo voy para Para tu ciudad Para allá Y vamos con Rodríguez No que sí Que déjale aviso No lo he ido a ver Que no sé qué Así me trajo Casi tres años Entonces pues yo le estaba Vamos con Rodríguez Hasta que hubo un punto Y dije No A la chingada Dije ya Y bueno Ya desde ese entonces Como que ya Ya estábamos haciendo El proyecto ¿No? Inconscientemente De Pues de entrevistar Personas Perreros Y en ese entonces También le dije Oye Este También quiero entrevistar A tu papá No que sí Que no sé qué Pero pues no No aterrizamos nada ¿No? En ese momento Pues yo ya tenía En la mira Al señor Rodríguez Y Aquí pues también Donde yo la riego Es de que a mí No me gusta ir Casi a los eventos Nada más ir de mirón No me gusta Entonces Me gusta ir Cuando Pues a competir Me gusta ir Cuando Un amigo Va a llevar Uno de sus perros Y yo conozco Al perro También O me gusta ir Cuando pues alguien Tiene algo De lo de mis perros Y pues va Va a competir ¿No? Entonces Pues como nunca Me ha gustado Y a la fecha Del día de hoy No me gusta ir A los eventos Nada más De mirón Pues dije Puta ¿Cómo contacto A Rodríguez ¿No? Entonces Este Pues bueno Ya Me quedé Yo en ese entonces Con la idea De que Estos chavos Que lo acompañan Eran sus hijos Entonces dije Ah pues voy a contactar A su hijo Contacto a su hijo Y le digo Oye Pues yo No sé si tú Ibas ese día Este Ahí en el evento Así así ¿No? Y me dice Ah Me dice ¿Qué pasó? Le digo Es que sabes Que Que la neta Queremos entrevistar Al señor Rodríguez Le dice Ah déjame platicar Con él Yo te aviso No tenemos que Ya pasa como un mes Mes y medio Y Lo contacto Le digo ¿Qué pasó? Me dice No es que mi papá Pues no quiere Que piensa Que esto le puede Perjudicar mucho Que no sé qué Le digo No Es que Pues es recopilar Su historia Y Pues la verdad Me dieron la negativa Muy gacho La neta Yo me agüité La neta ¿No? Le digo A estos compras Le digo Es que No es que Rodríguez no quiere Y Ya pasan Como Un año ¿No? Les hablo De que eso Fue como En el 2018 Pasa un año Nomás Le vuelvo a decir Oye Pues así Así ¿No? No Pues déjame Le digo Que no sé Qué Es que A mi papá No le gusta No le gusta Salir No le gusta Pues eso Del internet Otra vez Me vuelven A batear Puta madre Y Pues ya Otra vez Como al año Le vuelvo a decir Le digo ¿Qué onda? Pues ya Ya pasó Un buen de tiempo Ya tengo Casi tres años Aquí ¿No? Le digo Denme chance De hacer algo Que no sé qué Pero yo siempre Estaba Contactando Al hijo De Rodríguez Pensando Que pues El hijo Era el que Había ido Al evento Entonces fue ahí Donde la regué Bien gacho Y Pues me dijeron No déjame ver Que no Y lo mismo ¿No? Entonces ya Agarro un día Y Y otra vez Contacto Al hijo De Rodríguez Muy buena onda Por cierto La verdad O sea Ahora Ahora que pienso Analizo las cosas Y ahorita les voy a dar Mi conclusión Del por qué Siempre tenía yo La negativa Y de cómo La regué Entonces Pues bueno Lo contacto Y Y le digo ¿Y sabes qué? Ya Hice un canal En YouTube Ya en ese momento Pues ya Leyendas del APBT Pues ya Ya estaba Comenzando Ya había Varios episodios Grabados Entonces le marco Bueno Lo contacto Le digo ¿Sabes qué? Pásame tu número No Pues ahí Márcame Ya me pongo A platicar con él Esto más o menos Fue A principios de agosto De este año Del 2021 Más o menos Más o menos Fue como Quince días Antes O tres semanas Más o menos De que el señor Rodríguez Falleciera Entonces Le digo ¿Sabes qué? Ya tengo un canal En YouTube Así y así Le mandé videos Le digo Mira Esto es lo que yo quiero Hacer con tu papá Pues ahora sí que O sea Denme chance Ya llevo casi cuatro años Aquí Y me dijo ¿Sabes qué? Pues lo voy a platicar Muy bien con él Todo esto Casi casi lo mismo ¿No? Entonces Rodríguez Bueno pues Siempre todos hemos tenido Esa idea De que el señor Era muy hermético Y Pues ya Casi casi Andaba yo tirando La toalla ¿No? Así de ¿Por qué? Porque Yo llevaba casi cuatro años Queriendo hacer algo Con Rodríguez Porque Pues yo Dije No Pues vámonos hasta arriba ¿No? A Rodríguez Es el mejor de México Digo O sea Yo sé que esto Se puede malinterpretar O sea Es que Rodríguez Es el Es Fue y será el El number one Como decía ¿Por qué? Porque Hay un Hay un montón de perreros Que si están en la En la cima Sin embargo Si nos ponemos a comparar Pues todavía Falta un poco De méritos Bueno Muchísimos méritos Para alcanzar a Rodríguez ¿Por qué? No 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 No